como les va a placer saludarlos con el chullón quien se encuentra allá en Tijuana y aprovechamos para de una vez por todas hablar lo que se tenía que hablar durante la semana y desde hace veintidós días que decíamos que había un tapado la gente comenzaba mi Jesús a decir quién es y diario chingui 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 y ándale y ya ayer hasta me decían Jesús con mucho gusto cuánto le depositamos para que ya lo suelte no van a necesitar depositar aquí nos vamos a ir y a platicar largo y tendido como te recibió Tijuana Jesús hola hola Alejandro cómo estás gente de la chorcha gente de mi canal aquí andamos aquí andamos en Tijuana ya listos para la para lo que es el partido primero que nada Alex ya estoy ansioso yo también quiero saber quién es el tapado yo te voy a decir un nombre yo ya sé quién es el tapado Alex yo ya sé mira ahorita hablamos del ambiente de Tijuana aquí estoy un lado del estadio pero yo ya sé quién es el tapado Alex el tapado es Alan Cervantes no hombre cómo crees Alan no si no bueno a ver te puedo decir el Ruiz no te puedo decir que si es refuerzo refuerzo que él más es más él si se concreta fíjate no te voy a decir no me todavía pero si se concreta lo que ya porque ya hubo escarceos porque ya hubo y oye y cómo y en qué posición está no yo sí quiero es que con la llegada de Javier pues también pues si me llama la atención y ustedes van a ser base del proyecto y entonces que no si va a darle si esto sigue caminando Jesús va a ser me animo a decirlo fíjate bien lo que te voy a decir me animo a precisar a puntualizar a expresar a asegurar que Guadalajara creo que estaría rompiendo los fichajes como dice aquel rompiendo completamente haciendo una bomba lo que armaría Guadalajara y que sería un trabuco ofensivo eh estamos hablando de un jugador de selección nacional estamos ojo amigos de la chorcha de mi canal estamos hablando de un cabrón que puede ser titular mañana en Tigres estamos hablando de un jugador Alex que puede ser titular en América que puede jugar en lugar del negro Quiñones estamos de un top a ver Alex aquí no vinimos a platicar aquí no vinimos a ser unos pendejos y yo Juan a tú estás reventando la 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 bomba nacional de quién hablamos Alex mira Jesús en cualquier equipo de la liga MX que tú decidas ponerlo es titular a en cuanto llegue y diga ya estoy lo meten a en rayados en Tigres y en Cruz Azul Cruz Azul Toluca en cualquiera que me digas llega y es titular indiscutible y tanto se ha peleado tanto se ha peleado que venga pero mucho tiene que ver el efecto Chicharito Hernández y que incluso ya se han dado guiños y que por ahí también había una conversación que me mostraron en la cual con Chicharito le decía oye pues yo jalo de verdad si yo te meto el hombro va empiézale entonces tras ese sí de Javier Hernández con directamente con este jugador que no sé si decir el nombre ponemos una fotografía para irnos a poner tú que pon la foto de Alan Cervantes sales no hombre cómo creen no 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 es más mira es más este par que vemos en pantalla se está sacando un 10 imagínate la afición si con Javier Hernández ahorita el hijo pródigo que regresa están que avientan cohetes que están muy claro y eso que tienen que esperar el tiempo para que él diga al 100% imagínate cuando entonces aparezca este jovenazo estamos hablando de Carlos Vela Carlos Vela es el jugador que la gente de Chivas dice con este si se viene estamos cerrando fichajes de la clausura 2024 hay un escarceo ya hay también Alex estamos hablando de Carlos Vela estamos hablando no mames estamos hablando de un fichaje de aquí a la Minerva Alex estamos un tipo que la rompió en la Real Sociedad de San Sebastián con todo respeto no en el Betis sales que jugó mundiales un zurdo pobre Coguel wey si si traes a Carlos Vela Coguel va a jugar 15 minutos por partido wey pero estás de acuerdo que también lo puedes acomodar en otra posición y que Coguel arranque poquito más atrás para que abran espacio o sea ese mira qué bonito problema en caso de que se llegue a concretar que va a tener Fernando Gago y también cuando esté Javier Hernández estás de acuerdo imagínate la motivación para todo el equipo insisto son escarceos está avanzando pero ya después de tanto suéltalo y suéltalo ahí está ahí lo tienen en imagen Carlos Alberto Vela Alex no tenemos no vamos a ver no tenemos que ser Ben Hacker no tenemos que ser Valdano wey para saber que una un fichaje como el de Carlos Alberto Vela te cambia la te cambia la estructura wey a ver Alex estamos hablando de un jugador caro estamos hablando de un jugador pero ahí te va la buena noticia para Chivas Carlos Vela al ser hombre sin contrato se puede cerrar hasta el 15 de marzo madre mía la novelona que se viene ahí está la exclusiva del jefe Alex disfrútenla muchachos el que nos quiera dar crédito que de crédito el que nos quiera desmentir que nos desmienta la verdad no nos quita el sueño Alex estamos ya estamos más para allá que para acá ustedes ya se enteraron la exclusiva la bomba de enero la bomba de enero ahí está por corteza del jefe Alex ahí está un saludo a la gente del saguano un saludo a las hortas del saguano un saludo a viva aerobús también Alex que me tiene acá en Tijuana seis años Alex trabajando con viva aerobús no es casualidad viejo no es casualidad nada 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 es casualidad Alejandro Carlos Alberto Vela estamos hablando de un tipo que per se él sí puede sacar a Chivas campeón Alex Carlos Vela olvídate de Coguel de José Castillo de Pavel Pérez Carlos Vela por sí a ver muchachos sería un guiñac un chupete suazo güey un negro Quiñones si a Mauri ojo ya me voy a ver como aquel como si a Mauri lo ficha yo pongo la primer llave para la estatua de Mauri cabrón si a Mauri ojo lo que y yo sé que más alguno va a poner Tarasca y va a poner el laguita si a Mauri cierra a Carlos Vela que ojo ayer lo que vi en la conferencia de Los Ángeles Alejandro están emputados con Vela eh Vela porque no les porque Vela les a ver Carlos Vela tiene un contrato automático güey si Carlos Vela ya hubiera querido ya hubiera renovado con Los Ángeles güey y están trabados de coraje porque no les está dando largas Carlos Vela güey y otra cosa en España lo quiere la Real Sociedad por año y medio la Real Sociedad le ofrece 2024 y hasta 2025 con un sueldazo ojalá que entre Javier Puma y MG los chinitos convenzan a Carlos Alberto Vela que insisto sería el fichaje de la década sería el fichaje no hoy don Jorge en el cielo está feliz del liderazgo que está asumiendo a Mauri este es el Amauri que queríamos cabrón este es el Amauri que la gente quiere un dueño comprometido un dueño que no le tenga amor a los pesos y que lo haga posible viejo decía dentro de el tiempo que me tardé y sé si si se molesta mi fuente y que en algún momento determinado pues diga es que güey no debiste porque que lo digan otras personas o pues ya lo dijimos sí pero me decía tú lo sueltes de manera cabrón porque estás aquí en la fuente digo pues es que ya no puedo aguantarlo más porque la gente ya está pregunta para eso uno para eso uno maneja la fuente Alex insisto con todo respeto hay youtubers y hay insiders no es lo mismo alejandro es un insider alejandro es un insider no no es lo mismo muchachos vean lo así se mueve el mercado buenos días muchachos buenos días ojalá bueno no sé acá en tijuana son las diez y media Alex allá qué horas son no acá ya vamos para las dos mano hay cabrón pero no para la una pero a la una lo vamos a dar un rato más por eso yo no yo ni he desayunado viejón este acá mira para que la gente que nos ve en el tiempo del centro de méxico estamos grabando a las 12 39 y va a ser un torchazo no tan largo no les puedo dar tantos avances de la negociación sé que en cuanto lo liberemos va a haber algún mensajito no sé si de reclamo que me diga güey está bien listo la gente está contenta pues nos echaste a andar ahora más maquinaria pero lo que sí te puedo decir es que hay te acuerdas cuando dip soltó lo de javier hernández dijo yo el sí a acá hay un sí para negociar ver opciones y qué tipo de posición él ocuparía en el proyecto lo cual también de alguna manera la llegada de javier hernández le abre obviamente más posibilidades para que lleguen es que alejandro alejandro te pongo un ejemplo güey oye chuy ven a la chorcha quién va a estar a ver va a estar fulano zutano a cabrón si voy gente de nivel imagínate vas hace un año ve la venta chivas quién va a estar el chapo pabel chiquete no el chicote y vega no cabrón ahí está su chingadera güey güey ya no están los mal bichos ya no están los borrachos ya se ya hay un plan hay un proyecto para ser campeón con vega y con chicote tú vendrías a arriesgar tu pa tu tu nombre de carlos vela a jugar con vega y con el chicote güey no hombre no hombre en automático en automático guadalajara si ya tenía fuerza para ser un candidato fuerte cuando regresara javier hernández y todo lo que le va a inyectar en automático en caso de confirmarse porque hay tiempo no quieren también que el lunes como va y que se cierre no además alex cuando dijimos lo de fidel ambriz dijimos hay deadline hoy es el día güey porque me dicen oye chuy tú dijiste que si se iba a vega venía ambriz no el 23 de diciembre cabrón el 23 había de hubo deadline porque hay gente que le gusta y a todos los haters mal día para ser haters de la chorcha mal día para ser haters del chullón muchachos esto es chamba no no es no es que cerramos los ojos y vamos a soltar un álex esto es chamba se llama manejo de fuente que vamos y vamos a a dar el lunes para que no empiecen hay que darle también estos días en la directiva que anda ocupada en el otro tema es el de chicharito hay que darle chanza para que el lunes damos más amplitud acerca de cómo va el tema cómo se fue el contacto que tanto se ha platicado de que se pudiera abrir de manera importante la negociación para decir mira vamos a establecer esto con javier no fue de la noche a la mañana no 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 y además alex aquí hay un tema bien importante muchachos ahí les va una clave con carlos vela no es nomás llegar y decirle aquí hay 10 millones no güey es proyecto proyecto de vida para la gente cercana proyecto de libertad alex porque estos a ver alex también no nos hagamos pendejos vela y chicharito van a mandar en chivas a ver muchachos a tenemos que hacer un par de llaves de verde valle un par de juegos de verde valle porque va van a entrar cuando ellos quieran se van a ir cuando ellos quieran y van a mover la música del vestidor van a mandar con los alex güey con cabrones que jugaron 10 años esto a ver alex uno compartió vestuario en el arsenal con monstruos el otro en el manchester yo te digo una cosa ojalá que lo logren cerrar pero el simple hecho que hierro y a maury estén tratando de convencer a vela con proyecto yo me siento satisfecho alex sí porque se ve la intención de proyecto y como mencionabas tú en fechas hay tiempo para poder traerlo vela está tranquilo les dijo yo aguanto vamos a ver cómo transitan los próximos días hay una parte de déjame avanzar con el otro tema traemos una fiesta encima semana que entra retomamos negociaciones y comenzamos a esclarecer todo el tema pero de entrada cuando dice si estoy en disponibilidad de negociar ahí dices ahí está abierto y tú sabes que si ya vino uno y tú sabes que si nunca pudo debutar con guadalajara tú qué crees que trae en espinita carlos vela claro y además alex él ya fue en vipide con los gringos él ya fue triunfó en los ángeles él ya estuvo ahí peleando con ca champions llegando a los finales me parece que si vela quiere cerrar con broche de oro su carrera es el momento alex y pese a que su hermano alejandro mencionaba no hace mucho que carlos solamente que ascendiera el cancún pues bueno la vida da vueltas como dijera daniel ozorno la vida da ruedas y acá en este caso también tuvo mucho que ver y el efecto chicharito en esto y otros temas se van a venir dando entonces lo que antes para guadalajara y de recién que se ve terminar el campeonato y que muchos se reforzaban y que puteaban a maury puteaban también a hierro no trae nada y que que vamos a pelear hoy todo está al revés está todo favor y como tú dijiste con el simple hecho de que lo estén buscando en este en esta ventana que es amplia para fichar dices tú se ve la intención y conociendo a hierro como negocia seguramente será benéfico y las posibilidades de que vengan totalmente ojo estamos hablando que hay acercamientos ya hubo pláticas ya ya estuvieron como dicen los políticos los puntos sobre las ies ya están a te aseguro que hablaron hasta de dinero alex de lo que mueve al mundo ahora vienen semanas álgidas de negociación no es fácil es un monstruo las cláusulas la casa las exigencias la seguridad pero sabes que muchachos es el momento de demostrar que guadalajara es una ciudad segura que jalisco está de pie porque esto también es un boom alex wey no master que base que número a cómo le vamos a quitar el once al al cone para dárselo a a vela y ya me imagino al betún y al jared ahorita imprimiendo camisas de vela no no me han entregado la de chicharito cabrón no me han entregado la de chicharito pinche jared ahora así así era wey el pibe y todo oye pues varios varios se van a molestar porque salió la la información pero bueno yo no quería dejar pasar la oportunidad para este viernes 26 y especial que estamos acá en las fiestas de santanita y dije bueno pues vamos a mañana alcanzo algo yo mañana me regreso este mañana tenemos lo de chicharito el domingo que se pone bello se pone bello yo porque parece que yo soy hombre de a caballo viejón el domingo el domingo que se pone bello durante todo el día y bueno el reconocimiento para estos dos hombres que sí claro posible por 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 gracias que la gente se sienta orgulloso que la gente se sienta pues con esa inyección de que son candidatos al título ya les trajeron a javier hernández ya en el tiempo que él pueda estar es otro otra situación chuy vámonos porque hay muchas cosas que hacer ahí los dejamos con la información ya se enteró comparta dele like ayúdenos con eso para demostrar quién trae el mando el chullón con el jefe ales vámonos gracias suerte allá en tijuana jesús suerte gracias acá andamos en tijuana y y y y y y y